qué pasa gente de youtube amigos seguidores de canal hoy os traigo un nuevo vídeo que bueno voy a abrir dos sobres de la colección de liga este 2015-2016 no sé si serán de tercera edición lo comprobamos ahora vamos allá con el primer sobre a ver que nos trae este sobre tenemos el cupón este válido tenemos a álex martínez del betis de paul del valencia johnny del sporting al villano del fútbol club barcelona y hago aspas del celta y la última carta tenemos a josabeth ojo sabet del rayo vallecano pues nada este sobre ha sido todo de primera edición ninguno es tercera vamos con abrir el último sobre a ver que nos sale en este sobre tenemos en este carta a varela del betis jaume costas del villarreal velázquez del getafe gameiro del sevilla madinda del celta y la última los escudos del osasuna y real oviedo de la liga delante bueno gente youtube estos dos sobres no han sido ninguno de tercera edición los espero que os haya gustado dejen un like comenten abajo todos los comentarios que quieran suscríbanse si no estáis suscritos y bueno nos vemos en el siguiente vídeo de los cromos de la liga un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo adiós